Esto es un tema frío, no tiene ni de progreso ni de antirruso. Me gustaría deciros una cosa a todos, porque no es de común conocimiento, es que yo me he leído ya como dos o tres biografías de ese genio que fue el Josh Kenan. Kenan, el que defendía que había que dejar en paz a Rusia y que no se metieran con ella, y que esto sería peor y que antes o después vendiera la democracia a Rusia y que la mejor manera de que viniera es dejarla en paz y no acosarla y no meterle las naciones, la OTAN y tal, ese, ese era pro-nazi, pro-nazi. Sí, era del grupo de Lindbergh, que era el candidato, que fue el candidato de los pro-Hitler. Entonces perdió todas sus amistades en la costa este, que todos los pro-greditas liberales americanos son todos ya, de Georgetown, Harvard, MIT, etcétera, Yale, y perdió a todos sus amigos porque le acusaban de ser eso. Dejó de ser nazi peligroso o simpatizante cuando Hitler y Stalin firman el pacto de no agresir. Pero sin embargo, ahora vamos a ver otra persona completamente distinta, el presidente más abierto, más humano, más liberal, más todo, Carter. ¿Quién es su jefe de seguridad? Brezinski. ¿Qué hace el consejero de seguridad a Brezinski? Poner a los talibanes de Arabia Saudí en Pakistán. Radicaliza a Pakistán, crea a los talibanes y hace imposible el que luego los americanos, al entrar en el país, puedan ganar la guerra. Quiero decir con esta pequeña introducción que la cosa esa de que eres pro-ruso, anti-ruso, que no es así, o sea, que ni tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. Esto tiene que ver con los intereses permanentes de tu país. Aprovecho la ocasión para hacer un inciso. Tampoco tiene nada que ver con la LGBT en compañía. No está la política estirada española para defender a los LGBT. Está para defender los intereses permanentes de España. Porque aquí estamos ya perdiendo el norte. Incluso ya no salimos de la definición. Es como los Estados Unidos. Se salen de lo que son las relaciones internacionales, están haciendo cosas que no encajan dentro de lo que es el paradigma de las relaciones entre Estados. Es una cosa sorprendente. Bueno, perdón por el arroyo. Seguimos. Bueno, yo no sé si Fernando quiere apuntar algo también. No, no, completamente de acuerdo. El problema es que, bueno, y eso es muy conocido y se ha estudiado, es que estoy haciendo una pregunta, digamos, exagerada o retórica y tal, pero bueno, realmente podríamos decir que realmente derrotamos completamente a la Alemania nazi o al fascismo en general, porque muchas de esas personas que estaban en puestos importantes dentro de la Alemania nazi, por ejemplo, luego fueron personas que fundaron la CIA o que ayudaron a fundar la CIA en Estados Unidos que, y sobre todo, que estuvieron en altos cargos de la República Federal Alemana. Como muchas veces he señalado, un general alemán de las, no sé si era de las SS, no me acuerdo, o de la Wehrmacht, que estaba en el Frente Oriental en contrainteligencia, Reinhard Gelen fue luego el jefe de los servicios secretos alemanes del BNB. Es decir, que lo que no nos damos cuenta, como muy bien señalaba el embajador, es que buena parte de esa Europa, digamos, un poco más abierta, más democrática y tal, la hicieron, en el caso específicamente de Alemania, ex nazis. Es decir, o sea, que esto es, ya digo, está documentado. Totalmente de acuerdo, pero ya está documentado que está, no solo Gelen, vamos a ir, el nombre más famoso es Gelen. Gelen era el encargado de la inteligencia, el segundo, que los franceses llaman la segunda sección y tal, y los ingleses llaman el M.I. Fight, el Military Intelligence Fight, y en el Frente Oriental. Tenía un perfecto conocimiento de quienes eran sus amigos, bueno, los amigos de los nazis y tal, quienes eran contrarios, que eran comunistas, que no respiraban por ahí, etc. Los rusos le estaban buscando naturalmente para fusilarle, pero lo que hizo Gelen, que de tonto no tenía un pelo, es que cogió todos los papeles que tenía, que eran unos cuantos, y los guardó en una cueva en Austria. Cuando llegaron los nazis, se presentó, cuando llegaron los americanos, se presentó a ellos y les dijo, miren, ahí tengo tres toneladas de papeles, soy el que más sabe del movimiento comunista, que ya son ahora nuestros enemigos, porque hemos hecho la guerra juntos, vale, pero ya no. Entonces, yo los conozco a todos. Ah, pues muy bien, pues al BND, y le hicieron el Bundesnachrichtenminister, que es el servicio de inteligencia alemán. Pero no solo la atención. Los que se ocuparon de gestionar los bienes quitados a los judíos acabaron el Ministerio de Finanzas, es una cosa importantísima. Los que persiguieron a los judíos como policías, no sé qué, terminaron entonces también la policía. O sea, todos los que habían sido la cúpula nazi y habían hecho verdaderas barbaridades, todos se incorporaron a la República Federal de Alemania, con un caso especial. La Galitza. La división de las SS Galitzen, que estaba compuesta exclusivamente por auxiliares ucranianos. No quiero entrar en el detalle de lo que harían estos barrocos. No quiero. Por ahí hay una película que pueden ustedes ver, que se llama Ven y mira. Es terrorífica. O sea, cuenta lo que hacían los Einsatzgruppen en Bielorrusia, lo que ahora es Polonia, bueno, lo que ahora es Ucrania, etcétera. Una cosa salvaje. Bueno, los rusos, claro, querían coger, la idea era entregarlos a los rusos y ya está. Intervino el papa, intervino Pío XII. Y dijo, son chicos jóvenes, fuertes, tienen ganas de trabajar. Son todos católicos. Dios, ¿qué vais a hacer? ¿Por qué vais a, digamos, no sé, perder o malgastar toda esa fuerza antirrusa, la anticomunista que tenéis ahí? Dicho y hecho. Se lo llevaron los ingleses a casa, los ocho mil, y lo repartieron por todo el mundo a los sajones. Esto explica muchas cosas, ¿no? O sea, que es terrible. O sea, yo es que ver eso, he visitado esas tierras, ¿sabes? He estado ahí. He visto los cementerios profanados en los alrededores de Odessa. He pisado las tierras de sangre. Yo no lo sabía, pero estaba pisando fosas comunes, ¿no? Donde había cientos, si no miles de pobres víctimas, ¿no? He visitado los lugares de su sacrificio. He estado dos veces en Auschwitz, dos en Nauthausen. No es tolerable que esta gentuza pueda estar por ahí vagando por los montes. No es tolerable. Y no es tolerable que se supone que defiendan la libertad personas que enarbolan y alzan la bandera del Blut und Boden roja y negra nazi. Podéis verlos. Ahí están peleando. Llevan la bandera roja. Yo veo la bandera roja y negra y ya Blut und Boden, o sea, es el eslogan nazi, ¿no? Lo llevan ahí. Están muy orgullosos. Y nosotros, no nos preocupa, ¿pero esto qué es? El estadio de Ternopil lleva el nombre, le han puesto el nombre de Román Sukevich. Sukevich arrasó Ternopil. El 44.5 de la ciudad era judía. Los mataron a todos. Ya los de los guetos de al lado también. Ahí es donde se fija. Si yo no estoy equivocado y no he perdido la memoria, creo que es por ahí donde Claude Lanzmann hizo ese documental maravilloso que es Soal, Crocasto, y va de esos lugares, ¿no? Y lo dicen todos los que están ahí, lo dicen. No, los ucranianos eran los que hacían tal. Todos los ucranianos. Bueno, pues Román Sukevich, después de haber organizado, después de haber organizado, bueno, creado la Primera República ucraniana bajo la protección del Tercer Reich y de su pro-itnik Hitler, para, en fin, no sé, mostrar su entusiasmo, liquidó a tres o cuatro pueblos de judíos que había dado. Eso fue para empezar. A continuación, se fue a Babillar en Kiev y participó en Babillar, que es uno de los peores incidentes del Holocausto. 30.000 muertos en tres días. Y como por lo visto, con eso no tenía bastante, cogió su unidad, que era la Roland, tuvo diosos nombres, ¿no? La Roland se presentó en Tarnopil y mató no solamente a judíos, sino también a polacos. Bien, hoy, esa ciudad nombra da el nombre de Shukievich al estadio de fútbol. ¿Tú te imaginas al Atleti, a la Real, a quien sea, yendo ahí a jugar un partido? ¿Pero esto qué es? La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, ya ha dicho que ahí no se juegan partidos internacionales. Lo ha dicho la FIFA. Yo creo que tenía que haberlo hecho España. O sea, España es segura que jamás, de ninguna manera, entrará en ese estadio. Jamás, ¿no? Pero nadie dice nada. Bueno, dejando aparte lo de los nazis, yo creo que ahora mismo lo que procedería sería que hablásemos de qué ha pasado en Ucrania, porque, según este modesto observador de la realidad, ha perdido la verdad. Se ha perdido la verdad. Se han retirado los de Wachmut, se han retirado los Wachner, y el ejército regular ruso toma la ciudad. Se ha acabado. Se ha acabado.